Bueno, tenemos un ejercicio que corresponde a equilibrio químico Bueno, entonces lo leeremos Dice que suponga que las reacciones en fase gaseosa de A, B y luego B, A Son procesos elementales con constantes de velocidades iguales a Y le dan las constantes de velocidades Y respectivamente, allí el valor de la constante de equilibrio Para el proceso de A a B y viceversa Bueno, entonces, pues tenemos que ir de A a B La velocidad de, la constante de velocidad es de 4, perdón, 4 no Así, ahí me volteó una coma 4,7 por 10 a la menos 3, segundo a la menos 1 Y que la otra constante, que va de B a A Es de 5,8 por 10 a la menos 1 ¿Muy bien? Bueno, entonces, recordamos un poco ahí la fórmula de la constante de equilibrio Según las velocidades de reacción, que sería K Es igual a la constante de velocidad En ir de A a B A esto le ponemos forward en inglés Que es ir de A a B Y este, reverse Reverse, forward, reverse Que sería entonces 4,7 Por 10 a la menos 3 Entre 5,8 por 10 a la menos 1 Y eso me daría 8,1 por 10 a la menos 3 Esa sería nuestra constante De Equilibrio Y veamos la segunda pregunta ¿Cuál es mayor en equilibrio? ¿La presión parcial de A O la presión parcial de B? Bueno Entonces Resulta Que Este La velocidad La constante de velocidad En dirección Forward ¿Verdad? Esta 4,7 por 10 a la menos 3 Pues es menor Que la constante en reversa Por lo tanto Por lo tanto En el equilibrio La concentración de A Es mayor O mejor dicho Bueno, sí En el equilibrio La concentración de A Sería mayor a la concentración de B Pero como estamos hablando aquí De gases Entonces Entonces Como el K Forward Es menor Que el K Reverse ¿Verdad? La presión Parcial O bueno La presión Sí Parcial del gas A Es mayor a la presión Parcial De B Y con eso Contestamos Nuestra segunda pregunta Y como lo dice el teléfono Hemos terminado la pregunta Para este segundo ejercicio Que son las ecuaciones Que tenemos aquí abajo Bueno Nos preguntan Que escriba Las expresiones Para la constante De equilibrio De cada una De esas reacciones Bueno Entonces Sabemos Sabemos Voy a ponerlo aquí Sabemos De que si tenemos Una reacción A A Más BB Eso me da CC Más DD La constante De equilibrio Nos va a dar Productos Elevados Sus coeficientes Dividido Entre Los Reactivos Elevados Sus coeficientes Muy bien Bueno Entonces Con algunas excepciones Que las vamos a ver Con los ejemplos Entonces Por ejemplo La primera Es Bueno Tenemos este El ozono ¿Verdad? Que produce Oxígeno Bueno Entonces En este caso La constante K Vamos a escribir Contribuyendo La constante K Aquí no hay ningún problema Los dos son gaseosos Sería El oxígeno Elevado A la tres Dividido Entre El ozono Elevado A la dos Muy bien Perfecto Bien Entonces Ahora tenemos El titanio Con el cloro Vamos a ver Qué pasa con este Lo que ocurre Es que Este titanio Está sólido Los sólidos No van Dentro De la constante Tenemos un gas Y tenemos un líquido Bueno Entonces La constante Va a ser igual a Los líquidos No van En la constante De equilibrio Ni los sólidos Por lo tanto Solo me va a quedar El cloro Elevado al cuadrado Muy bien Perfecto Luego tenemos Por acá El etileno Entonces tenemos El etinelo gaseoso El agua gaseosa El agua gaseosa Y tenemos Al etano ¿Verdad? Tenemos al etano Y tenemos oxígeno Bueno Entonces en este caso Veo que todos son gaseosos Por lo tanto La K Sería igual a El etano Al cuadrado El oxígeno A la 1 Entre Etano Al cuadrado Y el agua Al cuadrado Perfecto Tenemos carbono Hidrógeno Y El metano Bueno ¿Qué tenemos acá? Bueno Tenemos sólido Tenemos el carbono Que está sólido Entonces ese no va a entrar En la Fórmula De la constante Que sería El metano Elevado a la 1 Dividido entre El hidrógeno Elevado al cuadrado Bien Tenemos el ácido Clorhídrico Oxígeno Agua Y cloro Entonces en este caso La constante sería El cloro Elevado al cuadrado El agua No entraría Por ser líquido Dividido entre El oxígeno Que está en forma gaseosa Y el ácido Clorhídrico Elevado a la 4 Bien Y de este último De esta última cocción Que está Bastante grande ¿Verdad? Bueno Entonces Aquí tenemos A El octano En su forma líquida Oxígeno gaseoso Dióxido de carbono gaseoso Y agua líquida Entonces la constante K Sería El dióxido de carbono Perdón Sí, el dióxido de carbono Elevado a la 16 Dividido Entre el Octano Elevado No El octano no Es el oxígeno ¿Ve? Aquí el octano no entraría Porque es un líquido El oxígeno Sí Y ese oxígeno Iría a la 25 Aquí el agua Tampoco entraría Vamos a poner aquí Para no Aquí el agua No entraría Porque Es líquida Muy bien Así quedarían las expresiones Para las constantes de equilibrio Bueno Tenemos ahora Dos reacciones ¿Cuál de las siguientes reacciones Se encuentran hacia la derecha Favoreciendo la formación de productos? ¿O cuál de ellas dos Se encuentra hacia la izquierda Favoreciendo la formación de reactivos? Bueno Viendo esta acción Recordemos que La constante De equilibrio Para esta ecuación Sería El Dióxido de nitrógeno Al cuadrado Bueno Aquí sería presión ¿Verdad? Son gases Entre la presión De NO Al cuadrado Por la presión De NO Eso sería 5 por 10 a la 12 Entonces vea que interesante Es un número Muy grande Es un número muy grande Y positivo Y entonces lo que hace O lo que indica Es que la reacción Se va hacia la derecha Se va hacia la derecha Favoreciendo La formación de productos Porque lo que pasa es que Cuando acá Es muy grande Nos vamos a ir hacia los productos Veamos lo que ocurre Con el siguiente ejemplo En este otro Bueno Aquí Si queremos ver La constante ¿Verdad? Kc Sería Sería La concentración De bromo Por la concentración De hidrógeno Dividido Entre El ácido bromídrico Al cuadrado Y eso me da 5,8 Por 10 a la menos 18 Y entonces Resulta que Este es un valor Muy bajo Entonces Si la K es baja Lo que hace Es que Favorece Los reactivos Eso es lo que pasa Y con eso Contestamos Las dos preguntas Bueno Ahora tenemos Otro problema Donde dice Bueno La constante De equilibrio Para la reacción De Este Conóxido de nitrógeno Más bromo Me da NOVR Ok Me dan La constante De equilibrio 1,3 Por 10 a la menos 2 Pero a 1000 Kelvin A esta temperatura El equilibrio Favorece El NOVR Ok Eh Vamos a ver Resulta Que la K Es 1,3 Cierto Como la K C es 1,3 Por 10 a la menos 2 De esta ecuación 2NO Gaseoso Más BR Gaseoso Como este Es un número Pequeño Entonces recuerde Que si K C es pequeño Esto favorecerá Los reactivos Entonces en este caso Lo que favorece Son los productos Del Conóxido de nitrógeno Y El bromo Eso es lo que está Favoreciendo esa ecuación De ahí ¿Si? Luego Entonces no A esta temperatura No favorece El NOVR Para la segunda pregunta Dice que calcule KC Y ahora vea Está al revés Bueno entonces Para calcular El K De la ecuación Pero ahora al revés Que de este Producto Que habías obtenido En la ecuación Anterior Ahora sea El reactivo Bueno En este caso K Recordemos Que la K Es la inversa Es la inversa Entonces Que si yo KC' Es igual a 1 sobre KC Porque estamos Encontrando la inversa Estamos usando La ecuación Inversa Entonces 1 entre 1,3 Por 10 A la menos 2 Si metemos Eso en la calcular Ahora nos da 77 Bien Y ahora veamos esto Bueno Vea que interesante Los coeficientes numéricos Se reducen a la mitad Calcule la nueva K Bueno cuidado No le va a sacar La mitad A esto No Es Que mi nueva reacción Lo que es el NOBR Gaseoso Que forma NO Gaseoso Más 1 medio De bromo Lo que tenemos que hacer Es Bueno Decir Bueno La K aquí Sería NO Por El BR Elevado a la 1 medio Sobre El NOBR Ahora Si nos devolvemos A la ecuación original Que es esta Ok En esta La constante K Era Vamos a ver Esta ecuación ¿Verdad? Esta Sería NO Al cuadrado Por BR Sobre El NOBR Al cuadrado Si se fija Esta Es la raíz cuadrada De esta Y de esta Yo ya tengo el valor Es 77 Bueno Entonces Adivine que La K Para esta Sería La raíz cuadrada De la K C' O sea Sería La raíz Cuadrada De 77 Y eso Me va a dar 8,8 Muy bien Y con eso Pues acabamos de hacer Otro ejercicio Bueno Tenemos ahora Dos Reacciones químicas Que Este Lo curioso es que Si Las llegamos a sumar Estas dos reacciones Obtenemos la principal Que nos están preguntando La constante equilibrio Entonces A partir de aquí Es De estas dos reacciones Tenemos que formar esta Bueno Que vemos Vemos que Por ejemplo Por ejemplo De acá Si nosotros Le damos vuelta A esto El dióxido El dióxido de carbono Óxido de coalto Sólido Más el cebo gaseoso Si yo le doy vuelta Pues mi K Para esta constante Va a ser 1 entre Kc Que sería 1 entre 490 Eso me da 0,0021 Ahora Si yo a esto Le sumo Esta ecuación de arriba Que No he tocado Y se la sumo Acá Y yo vengo Y sumo Sumaré Bueno Vemos que Por ejemplo Vamos a ver Que se podría Eliminar Se podría eliminar Este señor Con este señor Se podría eliminar Este Este reactivo Con este producto Y Ok Que obtenemos Obtenemos La reacción Principal Donde nos están Preguntando La constante De equilibrio Entonces Pues bueno Vemos que Es la suma De esas dos Reacciones Ahora ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Para la constante De equilibrio Bueno La constante De este es 67 ¿Verdad? Bueno Entonces ahora sí Como la suma De estas dos reacciones Me tiene que dar La constante de equilibrio Que me están pidiendo Es muy fácil Es agarrar Esta ecuación Esta acá Y esta acá Y multiplicarlas Entonces La constante Bueno Porque la suma De estas dos Da H2 Gaseoso Más C2 Gaseoso Que me da CO Gaseoso Más Agua Gaseosa Entonces la acá Sería 67 Por 1 Sobre 490 Hay que multiplicar Las dos Constantes Y eso me va a dar 0,14 Llegando A la respuesta Del ejercicio Bueno Tenemos ahora Un segundo ejemplo El metanol Que se produce Comercialmente Mediante la reacción Catalizada De monóxido de carbono E hidrógeno Y se encontró Que una mezcla En equilibrio Dentro de un recipiente De dos litros Contiene 0,040 406 moles De metanol 0,170 moles De monóxido de carbono Y 0,302 moles De hidrógeno Y me preguntan Que cuánto vale KC Bueno En este Problema Que tenemos acá Y Bueno Ya nos dan La reacción ¿Verdad? La reacción Está Equilibrada Entonces En eso no hay Ningún problema Bueno Sería bueno Encontrar La cantidad O la concentración De La concentración De los De los Involucrados ¿Verdad? Me dan los moles Y necesito los molares La molaridad Entonces Por ejemplo La molaridad Para el CO Sería Los moles De CO 0,170 Dividido Entre 2 Eso nos daría 0,085 Molar La molaridad De el hidrógeno Sería 0,302 Dividido Entre 2 Que sería 0,151 Molar La molaridad De CH3 O H Sería 0,0406 Dividido Entre 2 0,0203 Molar Muy bien Entonces ahora sí La constante De equilibrio Sería El metanol Elevado a 1 Dividido Entre El monóxido De carbono Por El hidrógeno Al cuadrado Quedándonos 0,0203 Dividido 0,085 Por 0,151 Al cuadrado Y eso nos da 10,47 Y esa sería La constante De equilibrio De nuestro problema Muy bien Bueno Tenemos un ejercicio Acá Donde Me piden Encontrar La constante De equilibrio De una reacción Donde Tenemos Un sistema Gaseoso Tenemos Gases Involucrados Entonces Bueno El equilibrio De monóxido De nitrógeno Más cloro Eso nos va a dar Este C-O-N-L C-O-N-O-C-L A 500 Kelvin Una mezcla De tres gases Tiene Las presiones Parciales De 0,095 Atmosferas 0,171 Atmosferas Y 0,28 Atmosferas De cada uno De sus gases Bueno Si el recipiente Tiene un volumen De cinco litros Hay la K-C A esa temperatura Bueno Entonces Recuerde Aquí es Muy importante Recuerde que Si queremos ir De A A B La constante De equilibrio K-P Es igual a La presión Parcial En B Entre la presión Parcial En A Y K-C Se relaciona Con K-P Agarrando El K-P Y dividiéndolo Entre RT Elevado A la Delta N Donde El Delta N Es la suma De los coeficientes Estequiométricos De productos Menos la suma De los coeficientes Estequiométricos De los reactivos Entonces En esta reacción Tenemos Que El K-P Es igual A la presión Del NOCl Elevado al cuadrado Esto dividido Entre El PNO Elevado al cuadrado Por el PCL2 Sería 0,28 Al cuadrado Dividido Entre 0,095 Al cuadrado Por 0,171 Entonces Eso nos da 52,26 Unidades De Atmosferas A la Menos 1 Bueno Entonces Ahora Para encontrar K-C Primero Deberíamos De averiguar El Delta N El Delta N Sería El número De los coeficientes Estequiométricos De los productos La suma T es 2 Nada más Menos La suma De los reactivos 1 Más 2 Eso me daría Menos 1 Y entonces K-C Que sería 52,26 Entre 0,0826 Por 500 Vea que La K Perdón La R Tiene que estar En Atmosferas Porque eso Está en Atmosferas Bueno Y si Hacemos El cálculo Me haría 2,1 Por 10 A la Menos No 10 A la 3 Mol Mol Por litro Y listo Y listo Entonces acá Tenemos dos ecuaciones Importantes Que nos dice La relación De Kp Constante De equilibrio Por medio De presiones Parciales De gases Y el Kc Que es La constante De equilibrio Por concentraciones Muy bien Hemos terminado El ejercicio Y Tenemos un Ejemplo Que es una mezcla De 1,374 gramos De hidrógeno Y 70,31 gramos De bromo Que se calienta En un recipiente De 2 litros A 700 Kelvin Reaccionan Ok Por medio De la siguiente Fórmula Y en el equilibrio Se encuentra Que el recipiente Contiene 0,566 gramos De hidrógeno Entonces Calcule las concentraciones De hidrógeno Bromo Y ácido Bromídrico En El equilibrio Bien Bueno Entonces Vamos a convertir Estas masas A Moles ¿Verdad? Entonces Los 1,734 gramos De hidrógeno Yo sé que Un mol de hidrógeno Tiene 2 gramos Entonces eso me daría 0,68 mol Y luego Los 70,31 gramos De bromo De bromo Lo convierto Igual A moles Donde un mol Tiene 159,8 gramos Eso me daría 0,22 mol Bueno Perdón 0,44 Porque Ahora sí Si queremos Encontrar La molaridad Del hidrógeno Y la molaridad Del bromo Tenemos que Ver este 0,68 Y dividirlo Entre 2 Y este 0,44 Dividido entre 2 Que ahora sí Sería 0,22 molar Y 0,34 molar Porque recuerde que tenemos Un recipiente de 2 litros Entonces ahí tenemos la molaridad Lo siguiente Lo siguiente es construir una tabla Y en esta tabla Y en esta tabla Vamos a poner Nuestra reacción H2 Más Br2 2HBR Gaseoso Y entonces Pues vamos a tener Lo siguiente Inicio Reacción Y final Ok Entonces aquí el inicio Es 0,34 0,22 Y 0 Ocurre la reacción Ok Vea ojo La estequiometría ¿Verdad? X X Más 2X Porque tiene un coeficiente Númerico de 2 Y entonces en el equilibrio Claro Habrá 0,34 Menos X 0,22 Menos X Y 2X Entonces claro Eso quiere decir Que Ahora Lo que tenemos que hacer Es encontrar X El asunto Para encontrar X Es que hay 0,566 gramos De hidrógeno Entonces 0,566 gramos De hidrógeno Yo sé que En mol Un mol Un mol Son 2 gramos ¿Cierto? Eso me daría Vamos a ver 0,566 Divido entre 2 0,283 Mol Y ahora Si yo vengo Y lo convierto En la molaridad ¿Verdad? La molaridad Del hidrógeno 0,283 Divido entre 2 Eso me daría 0,141 molar Y entonces Claro Eso quiere decir Que Como esto Es lo que tenemos En equilibrio De hidrógeno Quiere decir Que el 0,34 Menos X Es 0,141 Y entonces De aquí Espejo X Porque esta es la cantidad De hidrógeno Que hay en el equilibrio Según mi ecuación Entonces Pues bueno X me daría 0,2 molar Y entonces Claro Ahora lo que hago Es calcular Por ejemplo El bromo 0,22 Menos 0,2 Para el bromo Me daría 0,02 Y para el H Br Me daría 0,4 Y este es el del hidrógeno Ah bueno Aquí está el del hidrógeno Porque entonces Ahora sí Si quiero calcular La constante K Sería El hbr Al cuadrado Dividido Entre h Por Br Y si metemos En la calculadora Este al cuadrado Entre este Por este Me da Ya lo metí Pues porque me quedé Sin espacio 57,14 Y así contestamos El ejercicio Que tenemos acá Ahora sí